Gabriel Galindo y Facundo González. Listo, ¿ven mi pantalla? No, ¿y el Facundo? Todavía no. No sé qué pasó con el Facu. Ahí está el Facu. Está moñando. Sí, sí está. Sí, se le ve el puro pelito al Facu. Ya, les voy a compartir la pantalla que no resultó recién. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver la presentación, porque vamos a ver un video hoy día y vamos a hacer un pequeño foro. Ustedes me dicen si se ve, ¿ya? ¿Se ve? ¿La presentación? No. No. Ahora. Ahora se ve. No, no se ve todavía. Ahora sí. Sí. Ya. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Excelente, ya. Entonces, hoy día, lunes 20 de julio, estamos conectados con segundos básicos a la clase número 17 de Música. Estamos en la unidad 3, Sonido y Lenguaje Musical. El aprendizaje esperado es en el número 1 de la unidad 3. Escuchar cualidades del sonido, altura, timbre, intensidad, duración y elementos del lenguaje musical. Representarlo de distintas formas. Hoy día nos vamos a enfocar en el timbre. Recuerden que la semana pasada vimos unos videos sobre música, sonidos artificiales y naturales, ¿verdad? Hoy día nos vamos a enfocar en los artificiales. Contenido, entonces, audición dirigida, sonidos naturales, sonidos artificiales, parámetros del sonido, timbre, colores musicales, elementos del lenguaje musical. Nos vamos a enfocar en el timbre. Y para ello, en la sesión de hoy, vamos a trabajar con los parámetros del sonido y veremos el siguiente video y luego vamos a procurar identificar algunos emisores de sonido, o sea, identificar timbres, identificar instrumentos, ¿ya? Entonces, hay que reconocer los sonidos de las diversas fuentes presentadas y clasificar estos sonidos según algunos criterios comunes. ¿Verdad? Y luego, después de esto, vamos a hacer un pequeño foro. Entonces, vamos a ver el video. Voy a intentar verlo desde acá, desde afuera. Parece que no carga. Vamos a ver si carga aquí directo. ¿Mis? ¿Mis? Sí. Dígame. Sí, es probable, porque está cargando el video. Está cargando el video, porque lo puse la presentación. Porque si lo pongo de afuera, lo tenía yo acá listo, pero no no lo muestra. Dame uno segundito, nada más, si no va a demorar. A ver. A ver. ¿Alcanzas? ¿Alcanzas? ¿Van a ver ahí? Sí, pero está cargando. Sí. Sí. ¿Mis? Todavía sigue cargando. Quiero saber si no es mi pantalla, porque me interesa que no carga. Mi, yo lo estoy viendo por mi computador. ¿Mi computador? Mi computador. Nada. ¿Qué? Nada. ¿Dónde está la C? Quiero decirle que ya no había. Sí, pues está cargando, pero se demora muchísimo. Adiós. Uh, abandonó a Leonista. No le decició. Lo he tirado. 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 Pero yo no veo nada, veo los niños. Acá, la letra. ¿La letra de qué? La que... Le grima esa persona como... ¿Esta le grima o no? Es decir, que me salga mayúscula. Esa es la mayúscula. Creo que sería dos neñas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque yo no sé si el 10. Ella lo vi. Porque nadie sabe. No sé si el 10. ¿A qué cuantas refieres? En serio. ¿Qué 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 cuantas refieres? ¿Qué cuantas refieres? ¿Facundo? ¿Qué cuantas refieres? ¿Qué cuantas refieres? ¿Qué cuantas refieres? Muchas gracias. Sí, efectivamente, Isabela me sacó de la reunión. No puedo aceptar a la... Sí, estaba la Isidora Quilodrán queriendo entrar, no me deja aceptarla. ¿A quién? Háganme señas, por favor, si me ven. Sí, la vemos. ¿Me escuchan? Sí. Ya, excelente. Entonces voy a mostrarles acá, porque en el compusible. Miss, apaga la cámara. ¿Me alcanzan a ver ahí? Ya. ¿Qué instrumento era ese? Ya lo vieron, ¿cierto? ¡El piano! Pero el piano. Excelente, era un piano. Ya, muy bien. Pero el piano. Un piano. Y el piano... Es instrumento de cuerdas. ¿De qué será? De cuerdas. De cuerdas. Muy bien. Muy bien. No, no es de percusión. Es de cuerdas percutidas. ¿Ya? Vamos a seguir. Están re fáciles, ¿ah? El violín. El violín. Un violín, ¿cierto? Violín. ¿Y de qué es este instrumento? ¿De cuerda, de viento, de percusión? De cuerda. De cuerda. De cuerda. Muy bien. De cuerda. De cuerda frotada. Y es de la familia de la orquesta. El más agudo. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué pegó? Escuchenlo primero. ¿El violín? Ya. ¿Qué era ese instrumento? ¿Cómo se llama? No sé. Les doy una pista. Es igual al violín, pero un poquito más grande y un poquito más grave. Es un tipo de violín, solamente que es más grande, pero... Sí. Sí. Se llama Viola. Viola. Se llama Viola. La Viola es de la misma familia. ¿Ya? Pero es un poquito más grave. Y es más grande también. Seguimos con nosotros. Ya. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cómo se llamaba ese? Espera, espera, espera. Isidora, necesito que apague el micrófono, por favor. Ya. El violonchelo es más grande que la viola. Hola. Gracias. De la misma familia de las cuerdas. ¿Ya? Y ese instrumento se toca sentado. ¿Ya? Porque es más grande. Vamos al otro. Contrabajo. El este. Un contrabajo. Ya. Mira. ¡Guitarra! Una guitarra. Oye. ¿Y esta guitarra es como la de Metallica? ¿O no? No. No. Es de madera. Es de madera, ¿cierto? Pero es acústica. Guitarra acústica. Porque las otras, las eléctricas, esa de Metallica, también es de madera. Pero es eléctrica. Hay que enchufarla para que suene. Esta se toca así nomás. Es con las manitos, los dedos y tiene amplificación propia. Arpa. ¡Ukulele! Arpa. ¡Ukulele! No, es la misma guitarra. Mira. Mira este. Arpa. Este es como de cuentos de hadas. Arpa. Arpa. Muy bien. Muy bien. Seguimos. ¡Ukulele! Mira. ¡Una flauta! ¡Una flauta! Y esta flauta es, esta flauta tiene apellido. ¿Cómo se llama? Travesera. Sí. Se llama flauta travesera. Traversa. Traversa. De ahí viene el nombre. Porque se toca así para el lado. ¿Ya? Es de metido. Y... Tiene un sonido bien agudo. ¡Ukulele! Ya. Mira. ¡Ukulele! Típico de esa obra. ¿Cómo se llama la obra que estaba sonando? Una flautita, pero que era... Que era más suave cuando se naba. Creo que cascanoeces. Es de la familia de las flautas. Es el lago de los cisnes. ¡Ah! ¿Ya? Pensaba que era el cascanoeces. Es de las flautas. Para, que ya viste todo lo que... No. Es el lago de los cisnes. ¿Ya? Seguimos. Está el oboe. ¡Larinete! Mira, este es el clarinete que va a sonar aquí. Si ustedes cierran los ojos, suena como muchos dibujos animados. Esto que se usa harto para los monos animados. Mira. Cierran los ojos. ¿Cierto? ¡Cierto! Ya. Mira este otro. ¡Fagot! El fagot. El fagot. ¿Cierto? Ese era... El fagot. Ya. Esos instrumentos. La flauta traversa. Son de madera. ¿Ya? Tienen boquilla, embocadura, como el oboe, que es como muy flaquito. Yo tengo una flauta. ¿En serio? Sí. Pero no sé dónde se la hagan. ¿Tienes una de estas o tienes una de esta? Tengo una de madera. Una de madera. ¡Ah, guau! ¡Guau! ¡Súper! ¡Excelente! Pero se me perdió la otra parte. ¡Guau! Tienes que buscarla para que puedas tocar. ¿Ya? Bueno, este instrumento que sigue... También es de... Es de metal, como la flauta traversa. Pero es un poquito distinto. Un poco más exótico. ¡Cierto! ¿Recuerda? ¿Les recuerda a la pantera rosa? ¡El sinófono! ¿Sí? ¿A mí sí? No, es un saxofono. Un saxofono. ¿Le devuelvo? Espérate. ¡Una trompeta! ¿Quiero ir al saxofono? No, este es el fagot. Ya lo escuchamos. Déjame ir al saxofono. Ya. Ahí está. Bien. ¡Eso! ¡Bien, Isabela! Ya. ¡Roma! ¡La trompeta! ¡La trompeta! ¡La trompeta! ¡La trompeta! ¡El trompeta! ¡Excelente! ¡Eso es! Suena parecido al elefante, ¿verdad? ¡Roma! Y este es un corno francés. Este también es el trompeta. Si te das vuelta, te das vuelta, te das vuelta, te das cuenta que tiene que... Y este es el trombón. Y este es el trombón. El trombón, mira, es como... de circo. ¡Y este! ¡La trompeta! La tuba. ¡Lieb ose! ¡Lieb ose! ¡Lieb ose! ¡Lieb ose! Que vamos a escuchar, es un instrumento tan grande, tan grande, que no lo puedes tener en la casa. Entonces, se tiene en las iglesias. No, es un órgano de viento. Tiene muchos teclados y está empotrado generalmente en las murallas. Hay iglesias, yo he visitado dos iglesias que tienen órganos de viento. Uno es el de los monjes benedictinos acá en Lovarneschea, parece que es la Besa. Y el otro es una iglesia en Valparaíso, que también tiene órganos de viento. No, es un instrumento que tú lo tengas en la casa. Es muy, muy grande. ¡Oh, wow! ¿Cuál es el instrumento más pequeño? Hay varios instrumentos que son muy pequeños. Uno, por ejemplo, podría ser el trompe, que es un instrumento mapuche. No es originario de acá, pero sí hay varios pueblos originarios que lo tocan, aparte de los mapuches. Se cree que viene del norte de América, en Rusia también se ha tomado, y es tan pequeñito que se pone entre los dientes. Ese puede ser uno de los instrumentos más pequeños. Se me puede pedir unos 5 centímetros. ¿También pueden ser las maracas? ¿Mis? ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Las maracas? ¿Mis? Que me están preguntando cosas. Isidora, ¿qué me preguntas tú? Es que el pajarito cuando canta es como un instrumento. ¿Por qué silba y es como un instrumento? Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que la naturaleza está primero. Y el ser humano ha intentado replicar el sonido de la naturaleza a través de los instrumentos musicales. Entonces los instrumentos están un poco imitando los sonidos de la naturaleza. Todas las flautas intentan un poco emular el sonido que se ha encontrado primero en la naturaleza. Como el pajarito, el mismo elefante, por ejemplo, la trompeta suena como un elefante. O las flautas, el piccolo, la flautita chiquitita, suena como un pajarito, es agudo. Y así, varios instrumentos. Así es que hay que pensar en eso primero. Los sonidos naturales, los que nos ofrece la naturaleza, están primero. Y por eso los instrumentos musicales son parte de los sonidos artificiales. Porque están creados por el hombre. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Ahora vienen los de percusión. ¡Guau! Ya, ese instrumento... ¡Tambores! Sí, efectivamente. Una especie de tambores. Se llaman timbales. También son de la orquesta. Y se ocupan de a dos o de a cuatro porque tienen distintos sonidos. Y si ustedes cierran los ojos, es como cuando en las películas, por ejemplo, aparece esas escenas como de suspenso. Y suenan los timbales. Mira. Mira, aquí hay uno que conocen. ¡Un metalófono! No, metalófono. Es de la misma familia, pero... Ya. El primero se llama... Ya. El primero es de madera y se llama marimba. Y es muy parecido al metalófono. Este es de madera. El metalófono es de metal. Por eso se llama metalófono. Mira. Ya. Y la marimba también suena como los monos animados. Por ejemplo, cuando arrancan estos monos chicos como los ratoncitos. Entonces, Jerry, ponte tú. Ahí suena como la matimba. Como pasitos chiquititos. Mira. Y esto, que suena aquí ahora, suena como a navidad. Mira. Ajá. Espérame. Está sonando la marimba. Se acaba la marimba. Ya. Ay. Zona como de iglesia también. Entre navidad, una boda, algo por ahí. Son campanas tubulares. ¿Ya? ¿Ya? Un subiente, que también es como de la familia de las placas. Metalófono, marimba. Esto se llama. Vibráfono. Sí. Vibráfono. Ya. Este es como tropical. Como que es para bailar. ¿Cierto? Muy bien, Isabela. Estos son los bongos. Ya, mira. Un poquito antes. Aquí vamos a escuchar a una orquesta completa. ¿Ya? Mira. Mira. Ahí está el dibujito. Ya. Ahí estaba el dibujito de la orquesta. Exacto, exacto. Es como una orquesta que nosotros llamamos clásica, ¿verdad? Es una orquesta sinfónica. Y donde participa la mayoría de los instrumentos que vimos ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones o la clasificación que podíamos ver hoy día? ¿La recuerda? Tres tipos de instrumentos. Ya, muy bien. Las de aire. ¿Cuál más? Sí. Muy bien. Te falta uno. ¿Quién puede aportar? Falta el tercero. El último. El viento. No, ya lo dijo la Isabela. Viento o aire. Es el mismo. Dijo de cuerda. Dijo de aire. ¿Cuál falta? Percusión. Percusión. Excelente. Ahí están los tres. Esa es una clasificación. ¿Ya? Un tipo de clasificación. La clasificación que vimos hoy día es por el tipo de fuente emisora. O sea, es que provoca este sonido. ¿Ya? En un principio son las cuerdas, el otro que vimos es el aire y en el último es la percusión. Dentro de la percusión había membranófonos, idiófonos, instrumentos de placa, etcétera. ¿Ya? Una consulta. El órgano, ese grandote que es de las iglesias. ¿Qué tipo de instrumento es? Piano. Es como un piano, ¿cierto? Sí. Es como un piano, pero no es piano. Tiene teclado de piano. Percusión. Mira, lo voy a mostrar. No. Yo lo dije ven antes, ¿ah? Viento. Es de viento. ¿Qué? Viento era. De viento. Viento. Excelente. Muy bien. De viento. El mismo nombre lo dice. Órgano de viento. Exacto. Por eso les dije yo que se los había dicho hacía un rato. Órgano de viento. Sí, porque el otro órgano que conocemos es el órgano electrónico. Como las clavinovas, los sintetizadores, esos que se enchufan, ¿ya? Entonces, el órgano de viento que funciona, es bien complicado, ¿ah? Pero básicamente funciona con unos fuelles, ¿ya? Es parecido al sistema al acordeón, que también es de viento. Entonces, tenemos la clasificación ya de los instrumentos de cuerda, de aire y de percusión, ¿ok? Sí, perfecto. Y entonces, ahora yo les voy a pedir que activen el micrófono un poquito, ¿por qué? Me interesa. Sí, pues, Gabriel e Isidora, me interesa que del foro hacerles dos preguntas. ¿Ya? El micrófono al menino, si es que no puede con la cámara. ¿Qué? ¿Qué acopla, sí, querida? Ya. Entonces. Una pregunta. Lo que más te gustó es que hay mucha puya en la conexión de Isidora. Isidora, Isidora, ¿tienes la televisión prendida? ¿Qué? Isidora, ¿tienes la televisión prendida o hay alguien al lado tuyo? No, es que mi hermano está en clase. Ah, ya, ahora entiendo, ya. Vamos a tratar de concentrarnos para que podamos responder. Son dos preguntas nada más. ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de lo que trabajaste en música en este semestre? ¿Quién quiere responder? Yo. Ya, respóndame. Me ha gustado este semestre y lo malo es nada. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Te escuché la mitad, Facundo. Que me gustó este semestre, pero nada, no me gustó. Ah, ya, ahora entendí, ya. Te gustó este semestre, qué bueno. Sí. ¿A quién más le gustó las cosas que hicieron en música? O, si hay alguien que algo no le haya gustado, lo puede decir con toda libertad, ¿ya? No tiene que gustarle todo lo que se hace. ¿Por qué me gustó todo? Qué bueno, qué bueno. ¿Y a ti, Isabela? A mí no me gustó que me haya perdido de las clases. Ah, ya. Ya, pero mira. Sí, eso de la interacción, claro que nos hace falta, por lo menos que nos veamos en video. Pero, por lo menos con las actividades te puedes poner al día si ves la plataforma. Si eso te preocupa, si quieres trabajar o distraerte también, puedes ir a la plataforma y ver todo lo que está publicado ahí. ¿Ya? Y quiero saber si tienen alguna expectativa con el segundo semestre. ¿Algo que les guste para el segundo semestre? ¿Todo seguro con plasticina? ¿Ya? ¿Pero de música, digo yo? ¿Prendemos los instrumentos? ¿Ya? ¿De los niños que están aquí conectados ahora, ¿quiénes tienen instrumento en la casa? ¿Ya? ¿Ya? ¡Excelente! Ya. Gabriel, Isabela y Facundo, ¿la Isidora tiene instrumento en la casa? Sí, sí tengo. Es un palo de agua. Ya, ya, súper bien. Me imagino que los demás niños tienen metalófono o algo así. ¿Qué son de fusión? Tengo metalófono. Ya, súper bien. Tengo maracas. Una guitarra sin cuerda. ¿Ya? Nada más. Y la flauta a la mitad. Y la flauta, a la mitad. Y la flauta. Ya. Súper. Mira, entonces es posible que para el segundo semestre, si seguimos en esta modalidad online, que al parecer, como se ven las cosas, vamos a seguir así, tratar de sacarle el mayor partido posible. Entonces, vamos a trabajar un poco más con los instrumentos. ¿Ya? Yo, en un rato más, les voy a publicar en formato Word, porque ustedes tienen las presentaciones, las rúbricas. Entonces, les voy a publicar las rúbricas en formato Word, por si las quieren descargar. Si quieren ponerse al día con algunas actividades, tienen plazo hasta el viernes 24, para ponerse al día. Viernes 24, 3 y media de la tarde. ¿Ya? Y la última pregunta. Quiero saber si las actividades les sirvieron para distraerse un poco, para salir, aunque fuera mentalmente, salir un poco del encierro. Si las aprovecharon por ahí, digamos, si les aportó. No sé qué se aportó. Aportar es dar. Ah, sí. Que te ayuda, claro. Que te ayuda. Gracias. ¿Les ayudó o no mucho? La verdad, díganme la verdad. Sí. Yo le voy a escribir la verdad. A mí más o menos. A mí más o menos, ya. A mí mucho. ¿No lograste? Mucho. A mí mucho. Ya, súper. Qué bueno. Yo me alegro de que les haya servido a... Ojalá hubiera sido a todos. Si no se pudo, intentaremos que las próximas clases del segundo semestre puedan aportar en eso. Que se puedan distraer, que puedan ocupar la música para salir un poco del encierro, de estar afuera con la mente. Porque en realidad es que es agobiante estar todo el rato en la casa. Pero hay que procurar entonces que las próximas actividades nos ayuden en eso. ¿Ya? ¿Sabes silbar? Estupendo. Ya, antes de que nos desconectemos, yo les voy a decir, voy a bajar esto un poquito y les voy a decir quiénes me han entregado trabajos. ¿Ya? Les digo el tiro que tengo yo acá. ¿Trabajos? Sí. Tengo trabajos de Damián Farías, de Gabriel Galindo, de Isabela Ollarzún, de Vicente Pacheco, en música. ¿Ya? ¿Y nadie más? Alguien de... Me llama la atención, Gabriel, tú me has mandado trabajos de artes, yo sé que tengo. ¿De música me has mandado a lo mejor por Classroom? Ya no está, Gabriel. ¿Y tú, Isidora? Ayer le mandamos la bruja Maruja. ¿La bruja Mariluja? Ya, ya, la voy a revisar, que no he terminado de ver los correos, porque... Ya, estupendo, lo voy a anotar, espérenme. Gabriel Galindo, entonces. La bruja Mariluja. Sí. Estupendo. Lo voy a revisar entonces y se lo respondo. Ya, y fue también la canción. El otro de... La vaca Lola. La vaca Lola. También. Ya. Voy a revisar por si han subido algunas cosas de... En el Classroom, porque no me avisan cuando han llegado cosas al Classroom. Entonces tengo que ponerme a intrusiar y yo los encuentro y los respondo. Te lo hemos mandado al correo. Al correo. Ya. Ok. Voy a revisar entonces. Sí, este de la bruja, me dice usted que hay al correo, así que lo voy a revisar al tiro. ¿Ya? Yo los reviso y se los voy a responder al tiro y les voy a enviar las rúbricas corregidas. Ya, mi. Ya. Así es que ahora van a tener, no hay nada que hacer para la próxima semana. Van a tener esta semanita de descanso, un pequeño break para ustedes, para que repongan energía, duerman, que se repongan. Y nos volveríamos a ver el 3 de agosto. ¿Ya? Ahí empieza el segundo semestre. ¿Cómo? ¿El 4? Sí, sí, parece que es el 4. ¿Tiene usted razón? Creo que es el 4 que entran los niños. Sí, el 4. Sí. Los niños, sí. Yo parece que me confundí ahí con la fecha, porque nosotros siempre entramos un día antes. Así que ustedes deberían ser el 4 entonces. ¿Ya? De todos modos, esas informaciones las mandan a mi Priscila a la página del colegio y les informa siempre a tiempo. ¿Ya? Así es que nos veríamos. Ya, estupendo. Nos veríamos entonces el 4, el 5 en Artes. ¿Ya? Igual nos vemos este miércoles, ¿ah? Así que no vayan a faltar. En Artes el miércoles. En Artes. En Artes nos vemos el miércoles. ¿Ya? Así que ahora yo los voy a dejar tranquilitos. Y porque ya nos pasamos a Artes. Y los voy a dejar descansar. Nos vemos el miércoles entonces. En Artes. ¿Ya? Y yo ahora en la tarde voy a seguir revisando los correos para recordar todo lo que me han enviado. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Nos vamos a desconectar entonces. Que estén muy bien. Cuídense. Y nos vemos el miércoles.